¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Heldo! ¡Que estamos en Minecraft 1.10.2! Vamos a ver un mod, un mini mod, micro mod o chiqui mod Y es que me ha parecido bastante chulo Porque a veces, cuando hago un mod o lo que sea Me pedís la semilla porque hay un bioma un poco raro o lo que sea Y este mod trata de eso Trata de que añade este objeto aquí Nature's Compass Este Que esta especie de brújula Bueno, esta brújula, como tal Lo que nos ayuda es a encontrar biomas Y funciona muy bien Lo primero es que esto de aquí se hace con maderas, saplings y la brújula normal en medio Ya veis que podemos combinar maderas y saplings O sea, no hay problema por eso Y cuando la tenemos, le hacemos clic derecho ¿Veis? Y nos sale aquí biomas Pero biomas a lo loco, ¿eh? Que está bastante guay De hecho, vamos a poner algún así rarito Mira, Ice Plains Spikes, por ejemplo Buscar ¿Veis? La he encontrado la distancia, las coordenadas, etc. Está en esta dirección Y está a 2.900 metros, ¿eh? O bloques, o lo que sea Está muy lejos Así que vamos para allá Vale Estamos como a 500 o así Es que está súper guay, tío Porque nos permite encontrar cualquier bioma que queramos Que eso siempre mola Veamos, porque no queda casi nada ya, ¿eh? Yo por aquí veo muy poca nieve Yo veo demasiado Ah, mira, sí que está ahí Estaba súper lejos Eso sí Pero es que mola Mola muchísimo, tío Que sí, que te tienes que pegar una pateada que no veas, ¿eh? Yo porque voy en creativo volando Pero si no, uf Pero aún así te permite encontrar cualquier bioma, tío Es que mola un montón, Ako Mira, estoy mirando Y es que hay de todo, macho Hay lo que quieras, ¿eh? Es una barbaridad Junglas también podemos encontrar así rápido No sé, a mí me mola mucho ¿Esto de Hell qué es? Se está volviendo loco O es que... Espérate Espérate, porque a lo mejor es porque... Ah, ahora ha cambiado Radio 10.000 Se referirá al... No me sale ahora, tío Me marca por allí Pero claro, esto no va a ser Porque no baja el número Entonces, a lo mejor se vuelve un poco loco Si lo de Hell Significa el Nether Porque no lo sé, ¿eh? Ah, no, bueno Es que lo pone Status not found Vale Que no lo ha encontrado Ya está Y por aquí abajo hay cosas raras Bien No puedes encontrar The End ¿No? En este mundo Me imagino que no Por eso digo yo Que se volverá un poco loco No, no lo encuentra Vale ¿Y The Void? Es que esto... Es que serán de otras dimensiones Entonces, claro De otras dimensiones No te puede encontrar el bioma aquí Tiene lógica Si tarda tanto en encontrarlo Mal rollo, exacto Pero como veis Hay un montón de... Bueno, todos los biomas Básicamente Así que vamos a ver ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos buscar? Así para hacer otra prueba Eh... Mushroom Island Eso podría estar guay Con Micelio De ese ¡Ajá! Ya lo he encontrado Vale, espérate ¿Por dónde? ¿Por ahí? Sí Más o menos por ahí Y 4700 Madre mía Pues no está lejos Pero bueno Por eso son biomas raretes ¿No? Vamos para allá Vale Ya empieza a faltar poquito Así me pongo a grabar Cuando quedan como 500 de distancia O así Vale Oye, pero es que me parece Súper, súper, súper chulo Esto de poder encontrar Cualquier bioma que quieras Por aquí es todo océano Lo que estoy viendo Pero bueno Desde hace un rato De hecho ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡Cómo mola, tío! Es que me parece demasiado Epic Encima el bioma es grande Sí, sí, sí El bioma es grande Sí Madre mía No sé Me parece súper chulo, tío Ostras El bioma no es que sea grande Es que es enorme Madre mía No acaba nunca Las islas estas Está muy, muy bien La brújula esta, tío Esta es la super seta Lo más que una seta Parece un chupachu O algo así No sé Me ha parecido muy epic Este mod Pero bueno Como veis Este chiquimod Micro mod O mini mod Que está muy, muy guay Tío Me parece súper guay No sé Soy yo a lo mejor Que estoy flipando Pero es que me encanta Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.10.2 Si está la con Forge Etcétera Como siempre Y no es el link favorito Es que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Ya, hasta otra ¡Chao! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, like si te ha gustado! ¡Y si quieres suscribirte al canal! ¡Dale, like, madafaka! ¡Dale, like, madafaka! ¡Dale, like si te ha gustado! ¡Y favoritos si te ha gustado más! ¡Dale, dale, dale, dale!